Hace dos meses que vengo usando estos organizadores para tecnología y la verdad es que están buenísimos. El grande es el Tech Case de Mujo y el mediano es el Tech Kit. Están correctamente confeccionados con costuras gruesas, dobles y en particular lo que más me gusta de este que es el grande es que es bien alto, entonces nos entran productos como por ejemplo un reproductor de música, fuentes enormes, auriculares, lo que tengan ganas. Hay un cierre en la parte de adelante para documentos, pasaporte o cosas más chiquitas. Están hechos de poliéster 100% reciclado con recubrimiento hidrófugo, así que un poco de agua a esto no le afecta. Este se abre así, hay sobre, elásticos de diferente tamaño, un cierre espectacular y bolsillos de tela expandible. Vienen en negro y en azul. Y lo que está increíble en calidad es esto, escuchen el cierre magnético. Hay bolsillo chico con uno elástico acá, otro que es magnético y otro más en la parte de atrás. No soporta hasta laptops de 16 pulgadas. Ante cualquier problema esta empresa aún fuera de garantía te toma el producto. Y lo mejor es que cuando te lo envían internacionalmente se hacen cargo de los impuestos de importación. Pueden conocer más sobre Mujo, esta empresa indie de accesorios, en este post porque están mencionados.